Música Señores y señores, este es el mejor disco de un solista de charango que yo he podido escuchar en toda mi vida Y de verdad, se los recomiendo, pueden comprarlo, pueden bajarlo Julius, charango y grondo, hecho en Bolivia, un verdadero, verdadero deleite para el oído y también para el oído Música